En el sector de la PBH, ¿qué información ya recibió usted por parte de la Secretaría? Claudia, buenas tardes. Las autoridades nos indican que efectivamente se generó un hurto sobre el sector de la vía morichal, específicamente en la planta de beneficio animal. Se dice que aproximadamente ocho personas, posiblemente en la finalidad venezolana, de acuerdo a las declaraciones que se dieron por las personas que estaban en el hogar y que fueron amordazadas, intimidadas con armas blancas, manifiestan que logran estos delincuentes llevarse una suma cercana a los 60 mil millones. ¿Pero cómo se explica la presencia de estos ciudadanos, secretario, en unas instalaciones que cuentan con circuitos cerrados de televisión, con verificación de cámaras y además aparentemente el dinero que encontraba en una caja fuerte? Bueno, aquí es, pues, según lo que indican las autoridades, es un hecho bastante extraño que se genera. Ya, pues, en este momento no hay un esclarecimiento total de los hechos, pero los indicios indican que seguramente alguna persona al interior de la planta de beneficio tuvo que brindar alguna información porque expresan que se rompieron algunas paredes, pero llegaron específicamente al lugar donde estaba el peronero. Así que ya las autoridades tienen en conocimiento las respectivas declaraciones y ya son ellos los que adelantan esas labores de investigación, pero lo que indica a Martín es un hecho bastante extraño. Este hecho se produce... ¿A qué horas? ¿Qué conoce usted de los tiempos de reacción de las autoridades en torno al tema? Bueno, pues, este hecho dicen que terminara en horas de la mañana. Las autoridades, según indican, tan pronto tuvieron conocimiento, se desplazaron al lugar, pero, pues, realmente se encuentran en indagación, en investigación estos hechos. ¿Usted conoce la cantidad de personas que se encontraban en ese momento en la planta? No, no, señor. No, no nos indicaron esos datos. Únicamente recibí por parte de la Policía Nacional. Es de que lo que indican las personas que estaban en el momento es que aproximadamente fueron ocho personas con acento de nacionalidad. ¿Qué les ayudan a estas personas? Porque dicen que fueron amordazadas. ¿Quién las ayuda? ¿Quién en el momento que ya viste a las autoridades? Bueno, pues, realmente ese dato no me lo dieron escríticamente. Pero, pues, parece que es la autoridad misma cuando llega a llegar. Bueno, entonces, si hubo sustracción de otro tipo de elementos, aparte de la suma de dinero, ¿y qué cantidad se habrían sustraído del sitio? Bueno, según lo que me indican, fueron aproximadamente 60 millones de pesos, bien que también juntaron algunos elementos tecnológicos, como un VHS, algunos elementos tecnológicos, pero realmente lo que más representa es la suma de dinero. Gracias.